Cualquier selección puede ponértela difícil y nosotros vamos dispuestas a dar el 100% en el partido. Sabemos que no es nada fácil, estamos aquí ya en una fase final que cualquier equipo puede hacerte daño. Estamos muy convencidas de que tenemos que ir fuertes, agresivas e intentar conseguir la victoria. Nosotros tenemos mucha confianza en nuestro juego, sabemos que con esto podemos llegar muy lejos, con este tipo de juego. España, si seguimos así, yo creo que ningún rival querrá enfrentarse a nosotras por el tipo de juego que hacemos. Sí que es verdad que hay que corregir errores, pero yo creo que contra Inglaterra yo vi al equipo muy bien e incluso superior a Inglaterra y seguimos confianza ciegamente en este tipo de juego. Nos gusta jugar al toque y creo que es la filosofía con la que tenemos que llegar y la que se nos da bien. Creo que encima da resultados y tenemos que ser fieles a esto.